¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, eh... ya es... tengo mucha luz, ¿no? Está raro mi set hoy. Pero bueno, recuerden que ya quedan pocas semanas o pocos meses de que vamos a seguir teniendo el código de Rappi para los nuevos usuarios. Si no tienes Rappi, te recomiendo que lo descargues, vas a tener 15 días de envíos totalmente gratis. Si es que no lo tienes y ya lo tienes, pues bueno, no te va a servir, pero el código es Wéfere todo con minúsculas. Descargas Rappi, te vas a la parte de promos y pones Wéfere y vas a tener 15 días de envíos gratis. Literal no puedes tener un mejor viernes que eso. Y bueno, los comentarios más votados del último noticiero son, primero, que esta idea está buena. Que agarren las mejores noticias del mes y una vez al mes les dé seguimiento a esas noticias, ¿no? Que sea como el noticiero del mes. Voy a hablar con mi equipo para poder hacer ese noticiero, que caiga un domingo, que al final de cada mes se me hace una buena idea. Y pues sí, darle seguimiento a esas noticias que tales a ustedes les interesaron mucho. Y tales ponerlas en community para que ustedes voten por cuáles, ¿no? Eso me gusta. Y la segunda es que una la física cuántica con la relatividad. No sé qué quieren que haga con eso. Bueno, pues miren, aquí está la física cuántica y aquí está la relatividad. De nada. Pues bueno, ahora sí ya vamos con las noticias. Yulay es estafado por una persona por querer intentar ayudar a las personas de Acapulco con 50 mil pesos. Barbara de Regil no sabe qué es el Día de Muertos y no sabe la diferencia entre Día de Muertos y Halloween. Una modelo colombiana es estafada por mil dólares en un solo taxi cuando vino a la Ciudad de México. Marvel ya se dio cuenta de que están abusando de sus producciones y quieren traer de vuelta a Robert Downey Jr. como Iron Man. Una mujer le da rip a su esposo después de haber heredado 30 millones de dólares dándole anticongelante en sus bebidas. A un joven le van a dar 30 años de cárcel por haberle pegado a su maestra, por haberle quitado su Nintendo Switch. Beso Pluma y Nicky Nicole ya oficialmente son pareja y se dan un beso en frente de miles de personas. Un sobrecargo de Aeroméxico se agacha disque para agarrar unas cosas en el suelo, pero agarra su celular para grabar debajo de la falda de una persona, de una mujer. Y un hombre ruso se roba 53 iPhones después de que es contratado en su primer día de trabajo, en su primera chamba. Así que bueno, pues como pueden ver se me acumularon bastante noticias, así que vamos a ir rápido, están buenas. Primero que nada con Yulay. No sé si se dice Yulay o Yuley, pero bueno, es un youtuber, es un creador de contenido bastante grande que acaba de ser estafado con 50 mil pesos, que son como 2.700, 2.800 dólares más o menos, porque contrató una máquina para poder quitar escombros en Acapulco. Como tú sabes, ahorita en Acapulco está todo este tema del huracán Otis, del ciclón Otis, y pues hay gente que está tratando de ayudar. Yulay es una persona que ha hecho contenido últimamente ayudando a personas y como pasó todo lo de Acapulco, pues no, no perdió la oportunidad para poder ir y ayudar ahí. Y se contactó con una persona que le rentaba una máquina, no sé qué tipo de máquina era, supongo que era una máquina excavadora, algún tipo de tractor o algo así, y le pagó 50 mil pesos para poder apartarla para que se las dieran. A la mera hora, cuando se trataba de ya darle la máquina, al final no se presentó, no le contestó y nada, desapareció, le hizo ghosting. A lo cual, él pues reaccionó de dos maneras. La primera fue publicar en redes sociales los datos personales de esta persona, porque eso es otra cosa. Mucha gente no piensa en esto, pero cuando te estafan porque necesita una transferencia, pues cuando tú haces una transferencia ves todos los datos de esa persona. Ves su RFC, ves su nombre, ves de qué banco es. O sea, ten en cuenta que cuando tú te abres una cuenta, pues das todos estos datos. Entonces, eso ha pasado, pero hay un problema acá y de hecho a mí me pasó algo muy similar. Bueno, hubo hace unos meses en donde a mi novia le estafaron, le robaron su número de WhatsApp, que por cierto, te recomiendo muchísimo que hagas la verificación de dos pasos, porque si no tienes la verificación de dos pasos, alguien puede secuestrar tu número y al robar tu número, cuando alguien te escribe a ti, le va a llegar el mensaje a esa persona y ahí empiezan a pedir dinero y cosas así. Le pasó a mi novia en ese entonces. Entonces, yo lo que hice fue publicar el número de mi novia, o sea, era su número. Lo publiqué y les dije, oigan, escriban a esta persona para que se atasque de mensajes y para que no sepa quién estafar. Porque el problema con esto era eso, ¿no? Que si le escribía, por ejemplo, a su mamá, le iba a decir, hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Me das dinero? Y entonces iba a estafar. Pero si le empezaban a escribir muchas personas que no sabía quiénes eran, no iba a saber a quién estafar porque no sabía quiénes eran fans míos y quiénes eran personas reales estafables. Entonces, lo que hice, publiqué el número y les dije, por favor, atasquen de mensajes para que no sepa quién estafar. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que me bloquearon de redes sociales, me banaron de Discord, me dieron strikes en Instagram porque publiqué información personal de alguien. Es súper ilegal hacer eso. A pesar de que era el número de mi novia, que mi novia me había dado permiso de publicar. De hecho, fue plan con mi novia. O sea, era como publicar mi propio número, prácticamente. Y aún así, no hubo manera. Mandé mails y todo a las redes sociales y nada, las consecuencias las sigo viviendo a día de hoy a raíz de eso porque me alcancé en Instagram y todo bajó desde ese entonces. Entonces, está cañón. Eso fue lo que hizo Yulay y publicó el número de esta persona y ahí fue cuando se enteró de dónde vivía. A lo cual, él lo fue a confrontar. Fue a su casa a confrontarlo y al final le mandó un video donde le dice que por favor ya paren que va a tratar de recuperar el dinero para regresarlo. Pero pues obviamente porque ya seguramente le están llegando porque encontraron sus redes sociales, encontraron su Instagram, encontraron todo. Entonces, obviamente, la anda a estar bombardeando y ya lo publicó. Entonces, la rata, porque no hay otra forma de decirlo, una persona que está aprovechando una catástrofe natural en donde miles de personas están muriendo o siendo afectadas, que estafar a una persona dando supuestamente un servicio que puede ayudar y salvar vidas y cobrar y gastártela en otra cosa es una mamada. Entonces, esta persona ya salió a decir ah, perdón, ya lo voy a recuperar. O sea, ya se lo habían incluso gastado. Es una mamada. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Y también mucha gente le está diciendo Yulay que qué inocente, ¿no? A lo cual, pues sí, pero nunca sabes que te van a estafar hasta que te estafan. Luego, hay otra polémica con Bárbara de Regil y la verdad, miren, no es porque yo sea fan de Bárbara de Regil ni la quiera defender, porque créeme que no. Pero, o sea, es que ni me cae bien ni me cae mal. Pero sí he visto que las palabras de Bárbara de Regil las interpretan de la peor manera posible para ver qué polémica sacan. Y es que resulta que ahorita a Bárbara de Regil le hicieron una pregunta en donde le dijeron que qué prefería, que Halloween o Día de Muertos. A lo cual dice, pues es que ¿cuál es la diferencia? Yo digo que es mejor celebrar a las personas en vida en vez de cuando están ya muertos, porque muertos, pues ya, ya están muertos. No es mejor ser bueno con las personas en vida. Lo cual no es un mal mensaje. Tal vez no son las palabras perfectas, pero te digo, eso ya es interpretación de las personas. Su mensaje no está mal. O sea, el decir, oye, a mí no me gustan estas celebraciones porque creo que en vez de celebrar a las personas cuando ya pasaron a mejor vida, mejor celebrarlas cuando están en vida. No es un mal mensaje. O sea, al final hay personas que creen mucho en el Día de Muertos y creen realmente que las personas cuando mueren vienen a sus ofrendas. Eso sí puede ser una falta... No una falta de respeto, porque yo no creo que por no creer en algo le estés faltando el respeto a nadie, porque, o sea, hay millones de creencias de todo tipo, ¿no? Y no porque no creas en algo le estás faltando el respeto a nadie. Porque, pues, basado en esa misma lógica, si tú eres católico, por ejemplo, le estarías faltando el respeto al Islam. Y, pues, no, simplemente... No, o sea, no es una falta de respeto. Pero, bueno, el caso es que te digo, o sea, si Barba Regil no cree en que las personas bajan y los muertos vienen por sus ofrendas, ok, está perfecto. Y su mensaje tampoco está tan mal. Pero a mí lo que me llama la atención es que con Barba Regil se están agarrando mucho de lo que dijo de cuál es la diferencia. Pero, pues, por lo menos en mi punto de vista, el cuál es la diferencia lo dijo como un... como una pregunta retórica. O sea, como de... Da igual, ¿no? O sea, el chiste es celebrar a las personas en vida. Ese cuál es la diferencia no es como que realmente no sabía cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos. Y la gente se está agarrando de ahí para decir que no sabe la diferencia entre Día de Muertos y Halloween y que no sabe qué es Día de Muertos. A lo cual, incluso, si no supiera qué... O sea, nos damos de muy tolerantes con las creencias, que cada quien crea lo que quiera y todo. Pero si alguien no cree o no sabe qué es Día de Muertos, la afunan. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento es nuestra obligación seguir y creer en tradiciones mexicanas? ¿Qué si no? O sea, ¿qué si te vale madres? ¿Qué si te caga el Día de Muertos? ¿Por qué no vas a poder...? O sea, me llama mucho la atención eso que se hace la gente muy tolerante y muy todo amor y todo. Ah, pero si alguien no cree en una creencia que tú crees que debería de creer, entonces la hateas. Se me hace una estupidez. Entonces, yo creo que lo que debemos de creer todos es en amor y ser buenos con el prójimo. Lo cual veo que mucha gente no es capaz. Luego, una modelo colombiana se hizo viral ahorita. Es una modelo que tiene más de 2.4 millones de seguidores en Instagram que le cobraron mil dólares, como 18 mil pesos, en un taxi ahora que vino para la Fórmula 1. A ver, esto de los taxis estafando turistas creo que pasa en todos lados. No solamente en México. A mí me ha pasado cuando yo fui a Colombia. Me estafó un taxista. De hecho, lo hizo de una manera muy inteligente que no me la vuelven a hacer. Pero yo le di un billete y en ese momento el billete lo cambió y me dijo Ah, no, es que sabes que este billete está como roto. No me puedes dar otro. Entonces me lo regresó. Y le dije Ah, sí, no te preocupes. Lo agarré y le di otros billetes más pequeños. Pero el caso es que el billete que me regresó era uno falso. Entonces, no solamente se quedó con el billete grande original, sino que aparte le volví a pagar. Entonces, le pagué dos veces el viaje y no me dio el cambio el primero. Entonces, el caso es que le pagué muchísimo por el taxi. Y no sé, a veces los taxistas tienen este ojo para los turistas. No sé si te ven muy güey o qué, pero pues te terminan viendo la cara. Pero ese taxista de México sí se mamó. Resulta que vio una modelo colombiana que pagó con tarjeta y le cobró 18 mil pesos. Como diciendo Ah, pues no vas a ver cuánto costan aquí los taxis. Pero yo creo que, o sea, la verdad que tonto por aborazado porque si le hubiera cobrado mil pesos o algo así, pues dices Bueno, igual y sí, ¿no? Cuando tú eres turista todo el tiempo te están metiendo precios es que nada que ver. O sea, compras un panino y te lo venden al doble. Compras algo al doble. Siempre al triple. Siempre pasa eso. Y pues al final no sabes, ¿no? No sabes cuánto debería de costar o no las cosas y pues confías. Pero ya si te venden algo en mil dólares creo que ya sabes que es estafa. Porque ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Madrid, ni en París, ni en ningún lugar te cuesta tanto un taxi. O sea, a lo mucho te cuestan cien dólares, cien euros. Ya si es una distancia grande. Pero mil, o sea, jamás. Entonces, ella se dio cuenta de eso. Llamó a la policía. La policía llegó, corroboró la historia y al final tuvo que regresar el dinero. Pero pues obviamente ya se hizo viral. Otra cosa que también llamó la atención es que no le quitaran la licencia ni nada a este taxista. Lo cual está raro, ¿no? Que haya como un vacío legal ahí en donde puedas cobrar lo que quieras por un servicio y no haya nada que te puedan hacer al respecto. Solamente va a ser que lo sigan haciendo una y otra vez. Entonces, está muy loco. Luego, Marvel ahorita está hablando y está teniendo conversaciones para ver si regresan a Scarlett Johansson como Black Widow y a Robert Downey Jr. como Iron Man para el mundo cinematográfico de Marvel. Esto porque se están dando cuenta de que están tomando malas decisiones. Al saturar tanto de tantas películas y todo la cagaron un poco y al final ya no están teniendo el impacto que tenían antes y pues no, no están jalando. Entonces, quieren regresar a estos actores. Lo cual es algo bueno y algo malo. Algo malo porque pues ya, o sea, el chiste de nuevos actores más fresco y traer a esos actores que ya sabes que les va a ir bien, pues vaya, es como... O sea, es como una jugada fácil, por así decirlo. Y también pues es muy caro, ¿no? Entonces probablemente la producción va a tardar tiempo. O sea, desde el punto de vista de negocio y de todo no tiene mucho sentido traerlos de nuevo porque va a ser muy caro y porque por todo. Pero, esto es algo bueno porque si ya están tomando estas decisiones es porque se están dando cuenta de que ya lo que están haciendo está mal. Entonces esto al final siempre va a pasar, ¿no? O sea, con quien sea, hasta con un youtuber famoso o con MrBeast, por ejemplo, con quien sea. O sea, si alguien es muy exitoso en algo y le está repitiendo y repitiendo y de repente si abusas de algo es cuando te das cuenta de que pasas el límite. O sea, hay una frase que me gusta mucho que es que no conoces cuáles son los límites hasta que los pasas. Y es que sí, nunca vas a decir ahí está el límite, bueno, pues me voy a frenar antes. No, siempre es más, más, más hasta que lo pasas y cuando te excedes te das cuenta de que no era tanto y te regresas. Y ya, pasa con todos, ¿no? Empiezas a salir, te empieza a gustar la fiesta y todo y de repente tomas mucho tomo y de repente te das cuenta que ya te pasaste y dices, bueno, ok, ya, le voy a bajar. Siempre es pasarte para saber cuál es tu límite. Entonces, pues, le pasó lo mismo a Marvel como le pasa a cualquier humano. Son humanos a final de cuentas y a pesar de ser una empresa pues se dieron cuenta de que la regaron un poco con saturar tanto y ahora van a hacer un nuevo cambio. Tal vez es en la dirección correcta, tal vez no, pero creo que el inicio de cualquier cambio positivo empieza así, cagándola. Entonces, yo no lo veo como algo malo. Luego, hay una mujer en Estados Unidos que ahorita acaba de ser detenida porque su esposo de 50... Bueno, ella tiene 48 años y él tiene 51 años. Acaba de heredar 30 millones de dólares, lo cual es una estupidez de dinero para heredarlo. O sea, que de la nada te caigan 30 millones de dólares. No me puedo imaginar cómo se ha de sentir. Pero esta mujer lo que quiso hacer creer a las autoridades es que este hombre después de heredar eso se quitó la vida. Lo cual, ¿quién se quita la vida después de heredar 30 millones de dólares? O sea, no tiene sentido. Creería tal vez que lo heredes y al año te quites la vida porque tal vez te llegó el dinero y te diste cuenta de que eso no era lo que querías en la vida y no llenaste un vacío y alguna cosa así. Pero en el momento en el que lo heredas luego, luego quitarte la vida no tiene sentido. El caso es que lo que más tiene sentido es que ella quiso matar a su esposo para ella quedarse con el dinero. Lo cual también se me hace una estupidez porque te puedes divorciar. O sea, puedes hablar con él y decirle ¿Sabes qué? Ya no te tolero, dame 5. O sea, de verdad 30 millones es demasiado dinero. Es muchísimo dinero. Con que te dé la mitad, con que te dé 10, con que te dé 5 ya te vas, haces tu vida y no tienes que estar con esta persona. O sea, qué estupidez quitarle la vida a alguien por dinero aparte. Entonces esta mujer, bueno, este hombre murió porque aparte las condiciones estuvieron bastante raras. Resulta que él se empezó a enfermar y ella no llamó a la policía ni a nadie hasta el día siguiente. Cuando al día siguiente ella estaba inconsciente y prácticamente ya había muerto, llegó al hospital y ya no lo pudieron salvar. Entonces hizo la autopsia y la autopsia reveló que había tomado anticongelante y lo mezcló con cigarro que al parecer es una mezcla que no se tiene que hacer. No me preguntes por qué, no lo hagas. Pero anticongelante con cigarro, por alguna razón no van de la mano, así como limón y leche. El caso es que este hombre al ingerir el anticongelante que por cierto ella le sirvió muchos tés muy dulces días antes se ve que lo que hizo fue que le daba un té y le ponía un poquito de anticongelante pero otro té y un poquito de anticongelante y así poco a poco fue consumiendo el anticongelante sin darse cuenta porque era muy dulce y al final cuando fumó se hizo la reacción y se murió. Entonces ahorita la están deteniendo imagínate arruinarte la vida justo después de haber heredado 30 millones de dólares y arruinar la vida literalmente a tu esposo por eso, que estupidez de verdad. Luego otra también otra estupidez por la cual te puedes arruinar la vida es por unos segundos de placer o de no controlarte resulta que un sobrecargo de Aeroméxico acaba de volverse muy viral porque se hinca como que está agarrando cosas mientras con la mano derecha el celular lo pone debajo de la falda de una persona que está en el avión. A ver, yo personalmente puedo hablar muy bien de últimamente he viajado mucho principalmente los últimos dos años y por lo menos en mi experiencia Aeroméxico es la mejor experiencia por mucho. También es la más cara si es más caro pero por lo menos nunca he visto ningún comportamiento remotamente malo o maleducado de ningún sobrecargo ni nadie en Aeroméxico. No me pagan para esto de hecho me pagaba Volaris para hablar bien de ellos o sea, bueno porque era un patrocinio pero lo que voy con esto es que vaya no me paga Aeroméxico en todo caso estaría hablando bien de Volaris pero Aeroméxico vaya me sorprende muchísimo que un sobrecargo haga ese tipo de cosas el caso es que este video pues es eso o sea, no hay más la evidencia está ahí esto es un crimen bastante fuerte porque aparte entra con la ley Olimpia probablemente este hombre vaya a acabar en la cárcel o formamos perdiendo el trabajo o sea, literal se arruinó la vida por una foto que pues puedes buscar en internet ya sabes o sea, puedes buscar no por de cualquier tipo para qué te arriesgas o sea, es una estupidez por un segundo por una... o sea, me llama mucho la atención las personas que arruinan su vida por un segundo literal por un momento de descontrol ya sea esta mujer que mató al esposo este hombre o de hecho una siguiente noticia que ahorita les voy a platicar que un joven va a estar 30 años en la cárcel ahorita vamos con eso pero pues bueno el video se hizo viral no... Aeromexico no se ha proclamado ni ha dado ningún tipo de explicación pero pues el video es bastante evidente podría llegar a ser una coincidencia que realmente el celular no haya grabado nada que creo que también es bastante comprobable y que realmente sí lo haya agarrado de esa manera pero está muy sospechoso o sea, sí está muy claro y más porque en frente hay una mujer con falda o sea pero pues bueno pobre hombre que ya se arruinó la vida qué estúpido bueno, pobre no qué estúpido y pobre ella que pues fue víctima de acoso porque literal no hay otra forma de decirlo luego Peso Pluma y Nicky Nicole ya hicieron oficial su relación lo cual a mí me podría importar muy poco muy poco menos realmente pero bueno sé que muchos de ustedes sí así que ahí lo tienen algo por la cual se está haciendo muy viral esta noticia es porque Peso Pluma hablaba mucho de ella le etiquetaba y al parecer era como fiel a ella mientras que ella lo comparó con un perro negó la relación y un montón de cosas a lo cual pues hay gente comentando y metiéndose a la relación diciendo que van a durar poco que él ya lo hizo público mientras ella lo sigue negando y ese tipo de cosas pero pues también no sabes por qué puede hacer tales en su vida privada son súper amorosos y se quieren muchísimo pero en la vida pública quieren mantenerlo por secreto que lo cual a mí se me hace bastante razonable que tú como figura pública quieres mantener secreto algo literal yo mi relación con con mi novia y con sus niños la tuve en secreto durante mucho tiempo precisamente porque públicamente hay veces en las que no quieres y actualmente su identidad y todo lo quiero tener privada y cuál es el problema entonces creo que pues sí creo que yo por lo menos me puedo identificar con esa parte de que hay veces en las que simplemente no quieres pero ya que la gente comente pues yo creo que está como raro pero también es una figura pública y creo que son cosas que vienen negativas con la fama que pues al final tú ahí estás porque quieres o sea no puedes tener lo bueno sin lo malo y es que la gente va a comentar entonces nada el caso es que estaban en un concierto hicieron una colaboración cantaron juntos y al final le dijo gracias por venir te quiero mucho y él le dijo claro que sí amor no sé qué y se dieron un beso entonces ya son pareja que vivan los novios luego ahora sí miren cómo pasa de rápido el tiempo seguramente muchos de ustedes acuerdan que en febrero a inicios de año les platiqué de un joven que le pegó a su maestra porque le castigó su Nintendo Switch a lo cual pues ya te darás cuenta de las consecuencias que esto puede llegar a tener o sea pegarle a tu maestra porque te castigó algo a mí personalmente me castigaba mucho el celular y sí te da mucho coraje pero creo que nunca llegué a ya no digas decirles algo pegarles a una maestra pues bueno este joven de 17 años en ese entonces no se controló y dijo ahora sí me quitaste la Nintendo Switch pues ahí te voy las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que llega la taclea se queda inconsciente en el piso y le empieza a patear le rompió costillas la dejó inconsciente o sea imagínate la putiza que le metió por quitarle su Nintendo Switch a lo cual la maestra no dudó en presentar cargos y al ser ahora mayor de edad lo cual no sé cómo funciona esa ley porque según yo si haces algo siendo menor de edad no te pueden juzgar cuando ya eres mayor de edad pero bueno por alguna razón así pasó entonces al ser ahora mayor de edad ya puede tener la máxima condena que son hasta 30 años y la mujer va a acabar 30 años porque número uno tiene antecedentes penales porque ya había estado involucrado en otras peleas número dos le pegó en video y número tres le rompió costillas y la mandó al hospital o sea no es lo mismo un oye este ¿por qué me lo castigaste y le haces así y se pega con el escritorio o la empujas o alguna cosa así y otra cosa es ya pegar y romper costillas eso ya es otra cosa entonces al final está siendo juzgado como adulto y va a tener hasta 30 años de cárcel por un nintendo switch imagínate arrenarte la vida desde los 17 años ya o sea hasta los 47 años o sea va a salir de la cárcel casi a los 50 años ya se le acabó la vida la vida a la puta basura por un nintendo switch imagínate eso está está muy cabrón contrólense cuando tengan ira vayan y peguen al pasto o hagan alguna cosa así de hecho pegarle al pasto es algo que yo he hecho y es bastante bueno porque la tierra como que amortigua bastante bien nada más te cuido no pegar una piedra porque te vas a quedar como imbécil pero peguen al pasto luego es bueno pero bueno la siguiente noticia esto no sé si sea darle ideas a la gente pero resulta que una persona rusa se acaba de volver viral porque en su primer día de trabajo en su primera chamba se robó 53 celulares lo cual se me hace una idea bastante brillante dejar que te contraten en un lugar y ya que eres empleado llegas y te robas todo es mucho más fácil y el primer día pues ya que temas te da en vez de llegar siendo un ladrón ahora para esto obviamente tiene sus pros y sus contras los contras es que pues tenían su cara y tenían videos y todo a lo cual pues obviamente lo terminaron encontrando a los dos días y que por cierto ya había vendido 20 iphones entonces si le sacó dinero pero ya lo encontraron pero esta persona lo que pasó fue que dio identificaciones falsas no era su verdadera identidad realmente lo encontraron por la cámara de seguridad si hubiera llevado una máscara o prótesis falsas o algo así igual no lo encontraban nunca pero bueno esta persona llegó y primero se intentó robar unas fundas él apuntaba abajo él no era tan visionario en su forma de robar dijo ¿sabes qué? unas funditas me las llevo no pasa nada llegó como si fuera una persona de limpieza abrió porque tenía llaves empezó a barrer y agarró unas fundas y nada cuando se dio cuenta de la cámara de seguridad le empezó a pegar con un trapeador para ver si la podía romper como vio que no la podía romper dijo pues bueno todo o nada ya me vieron ya me vieron la cara ya me vieron las intenciones no pasa nada vamos a robar todo entonces agarró 53 iphones o sea literal podrás decir muchas cosas de esta persona podrás ser muy inteligente muy tonta como tú quieras pero definitivamente no le da miedo ir a lo grande pero pues nada lo terminaron encontrando dos días después aunque ya te digo ya había vendido 20 y pues nada tengan mucho cuidado con su primera chamba no la rieguen así nos vemos en el próximo video recuerden que tenemos el código de Rappi voy a hacer todo con minúsculas en la parte de promos para que lo puedan usar ya quedan pocas semanas del patrocinio de Rappi así que aprovechenlo y nada yo lo uso así que tú úsalo si yo lo uso tú por qué no lo vas a usar recuerden que el comentario más votado se va a mencionar el comentario más votado de este video se va a mencionar mañana en el noticiero y adiós tengan buen fin de semana buen viernes no se aloquen mucho los quiero mucho bye